Hola compañeros, soy Bas y vamos a empezar un gameplay de Doom en la edición BFG. Bueno, vamos a empezar esa versión porque ya el 1 no lo he terminado como corresponde, me faltan algunos logros por desbloquear y el 2 estoy empezándolo, pero para hacer el gameplay quiero empezar con este Doom, el Doom 3 de la edición BFG. Bueno, vamos a ver algunos ajustes, todo como corresponde, todo al máximo. Ah, estos detalles tienen que bajarlos al máximo si quieren una mejor calidad, porque dice detalles de textura de lejos, que mientras más le aumenta la barra, más borroso se ve, no es que se va a ver mejor, más borroso. Así que para que se les vea mejor hay que quitarlo, si no, traten de experimentar en una imagen, en una puerta la alejan y ahí se la van aumentando y va a ver que se les ve más pixelado, se ve mal si le aumentan la barra. Y si se la quitan, si se la quitan toda completa así como la tengo yo, se ve mejor. Ya, está todo en orden, campo de edición 100, ya, correr, ah, no va a ser multijuegos, ya. Ya, a la campaña, a cargar partida porque voy a borrar, a ver, pesadilla. Ya, voy a borrar la campaña de un tren, porque estos están todos terminados pero en veterano. Mi reto va a ser pasarlo en pesadilla. Así que vamos a borrar este, seguro. No, veterano no, este sí. Lo voy a borrar. Y está todo ok. Ya, porque está basado en veterano, veterano y veterano, es un saldo de expansión. Ya, nueva partida. Seleccionamos con 3. Pesadilla. La Unión Aerospace Corporation es la entidad empresarial más grande que existe. Originalmente estaba dedicada a los contratos de defensa y armamento, pero ahora sus actividades se han expandido a la investigación biológica, la exploración espacial y otros proyectos científicos. Con fondos ilimitados y la capacidad de llevar a cabo sus investigaciones sin ceñirse a las normas morales y legales, la UAC controla la tecnología más avanzada jamás concebida. Detectado transporte entrante. Control de aproximación de Marte. Darkstar llegará en 070-63, pasando por 38000. Recibido, Darkstar. Descenso a 2000. Velocidad fijada. Contacto con el suelo en 26972. Recibido, Torre. Lo tenemos en el radar, señor. Aterrizarán en breves momentos. Excelente. Asegúrate de que el consejero Swan venga directamente a verme. Sí, señor. Torre. Darkstar en la final. Detenemos, Darkstar. Listo para acoplamiento. No me lo puedo creer. Yo no quería venir aquí. No te dejo, Erecio. Cierto, pero esta es la última vez. Estoy harto de hacer un control de daños cada vez que arma una. Claro. Tú te encargas del control. Y si eso falla, yo del daño. Bueno. Si eso es lo que hace falta, Betruger va a empezar a hacer las cosas a nuestra manera. Lo que tú digas, consejero. Bueno. Empezamos. Empezamos lo nuevo de Doom 3. Es un BGG. Bienvenido a Marte. Todos los recién llegados tienen que pasar por recepción. Si estás buscando ayuda, dirígete a recepción. Tengo que procesar el registro de transporte. Ahora no puedo hablar contigo. Si no llevo este registro a la autoridad central, me juego el cuello. Haz el favor de circular. Bienvenido a Marte. El principal centro de investigación de la línea de Aerospace. ¿En serio? A ver. Voy a salir de esta roca. Y tú también deberías hacerlo. No puedo salir todavía. Acabo de llegar. Bienvenido a Marte, Marine. Bienvenido. Necesito que te pongas sobre uno de esos cuadrados rojos del suelo para hacer un bioscanner. Solo llevará un segundo. Bueno. Bien. Voy a empezar con esto. Tienes que quedarte quieto. Si te mueves, la puerta llevará más tiempo. Ok. Me quedo quieto. De acuerdo. El bioscanner parece normal. Puedes entrar. Tururú. En nombre de la UAC... Bienvenido a Marte. ¿Su primera vez? Sí. Puede dejar aquí su bolsa. Haré que se la manden a su cuarto. Bien. Hay algunas cosas de las que tenemos que ocuparnos primero. Esto es... Su PDA. Lo necesitará para acceder a todas las zonas de seguridad. Si obtiene autorización para algunas de las zonas de seguridad, lo descargará directamente. Es importante. No lo pierda. Veo aquí que el sargento Kelly ha solicitado su atención inmediata. Vaya directamente al mando de los marines. Es por ahí. Siga las indicaciones. La PDA. El PDA. Aquí nos sirve para... Tener acceso... A zonas que... Inclusivas. Como acá. No. No podemos entrar ahí. Tenemos correo. Videos. Bla, bla. Descargamos información. Podemos hacer un montón de cosas. Pero nos trae juego... En miniatura ahí. Eh, tío. No te había visto antes. Supongo que eres de ese nuevo destacamento que nos han enviado. Estoy aquí... Porque parece que hay unos problemas muy serios. Ah, ¿sí? Hace falta que te recuerde la importancia del trabajo que estamos haciendo aquí. No. Pero he sido autorizado por la directiva para mirarlo todo. ¿Que el consejo te ha autorizado? No. El consejo no tiene ni idea de ciencia. Todo lo que quieren es algo que les haga ganar más dinero. Un producto. Pero tranquilo. Tendrán su producto. ¿Tras cuántos accidentes? Dígame, doctor Betruger. ¿Por qué hay tantos trabajadores asustados, quejándose y pidiendo ser trasladados fuera de Marte? Simplemente no pueden soportar la vida aquí. Trabajan demasiado y están agotados. Si tuviese una plantilla más numerosa y competente y mayor presupuesto, podrían haberse evitado incluso esos pocos accidentes. Me temo que no va a recibir nada más hasta que mi informe haya sido entregado a la directiva. Voy a necesitar acceso total, doctor Betruger. Incluyendo a Delta. No habrá ningún impedimento para eso, ¿verdad? Solo si te pierdes, Swan. Simplemente apártate de mi camino. Aquí van a suceder cosas asombrosas. Ya lo verás. Vamos. Oh, van a suceder cosas asombrosas. Ya lo veremos. Mira, coleguita, no tienes autorización de seguridad para acceder a esta zona aire. Esto es el comienzo nomás. Ya veremos muchas cosas más. Uh. No recuerdo haberte visto antes. En el baño. Serás un reemplazo de uno de los que hemos perdido. Oh. Mi personaje. Jaja. A ver. Veamos qué hizo... El soldado. Oh. Ahí está. Hizo algo feo. Jaja. Después lo vamos a ver con... Con la linterna. Noticias IPN. Oh, una pelea. Mía. Noticias. Hoy, la Union Aerospace Corporation ha desmentido las informaciones relativas a una creciente presencia militar en Marpa A. Alguien nuevo. Siempre es bueno ver caras nuevas por aquí. Espero que disfrutes de tu estancia. Gracias. ¿Has oído lo del cabo Allen? Sí. Dicen que perdió la chaveta. Lo mandaron a casa esta semana. Perdemos uno, ganamos otro. No fastidies. A ver a quién envían ahora al equipo bravo. ¿Quién sabe? Espero que no le toque a nadie de mi pelotón. Odio tener que hacer turnos dobles. Y que lo digas. Otro novato. Bienvenido al peor destino de tu vida. Jajaja. Vuelve a echar un trago cuando tengas algo de tiempo libre. Otro relevo, eh. Escucha, novato. Te daré un consejo. Mantén los ojos abiertos y no pierdas tu concentración. Vale. Marte. Eso es Marte. Creo que estamos en Marte. Jajaja. Ya. Avanzamos. Sí, yo también vi llegar a esos trajeados. Qué raro. Escuchemos. La UAC debe estar preocupada por algo. He oído que ha habido más accidentes en Delta. ¿Accidentes? Qué buena. ¿Así es como lo llaman ahora? Así que dime. ¿Qué diablos está pasando por allí? Ni idea, tío. Mira, yo todo lo que hago es reparar los convertidores cuando petan. ¿Vale? Eso es todo. Vale. Pero qué los está sobrecargando tanto. O sea, cuánta maldita energía necesitan. Yo que tú no les preguntaría, tío. He oído que Travis empezó a husmear y lo trasladaron rápido. Ni siquiera le vi marcharse. Diablos. Nadie lo ha visto irse. Ha desaparecido en un abrir y cerrarlo. Qué jodido. Quizás lo mataron. A lo mejor lo mataron. Atención. Sin ahí enrubio. Vale. Bienvenido a la unidad. Ya nos veremos. Espero que no te vuelvas loco aquí. Como los otros. Y aquí encontré algo. Un video. Seguramente. No, pero no lo veo. Lo vamos a ver. ¡Uh! ¿Qué tiene en la cara? ¡Sangre! ¿No lo podemos ver mejor? No. ¿Podemos pasar? No. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ya. Para ningún lado. No me interrumpas ahora. Tengo trabajo pendiente. Perdona. Hola. Ya. Vamos así. Vamos hacia donde está el sargento. A recibir órdenes. Oh. Seguridad. ¿Te lo has tomado con calma, eh, Marine? Sí. En fin. Así está el asunto. Ha desaparecido otro miembro del equipo científico. Dado que eres el novato de más rango, te toca encontrarlo. Revisa el viejo centro de comunicaciones. Hemos oído que podría estar dirigiéndose allí. La única forma de llegar es por el corredor de servicio bajo Mars City. He programado este centinela para que te guíe hasta el ascensor de mantenimiento. Espero que le sigas mejor que a las órdenes. Puedes recoger algo del equipamiento en el punto de control de seguridad que hay en el fondo del ascensor. Ahí cuando lo encuentres, simplemente tráelo de vuelta. No le hagas daño. Ahora en marcha. Cuando completes tu misión, preséntate aquí de vuelta. En marcha. Oh, tengo el guardado automático. Igual no sirve, pero... Todavía no vamos a guardar. Vamos a tratar de pasar esta parte sin guardar. Atención personal, UAG. ¿Desea ganar más créditos? Pues preséntese ya voluntario en los laboratorios Delta. ¡Apúrate, chiquitito! A ver, escuchemos. Dijo haber visto unas extrañas criaturas o algo así en Delta. Y que no eran humanas. ¿Cómo? ¿Cómo puedes creerte todo lo que dice ese tipo? Bueno, eso es lo que decía. No sé si será verdad. Otra razón por la que estoy deseando salir de aquí. Cobardes. Hagan su trabajo. No, está cerrado. Ya, espérame. Voy, 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 voy. La UAC se preocupa por la calidad de vida de sus empleados. Aprovechen las ventajas de nuestros excelentes servicios de atención médica. ¿Hacia dónde nos llevará? Ah, aquí. Hay algo para descargar. Un momento, voy, voy, voy. Ah, ahí está el elevador. Ah, está aquí. Ya. Ah, necesito un código de la PDA. Espero que lo haya agarrado. Agarró, 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 agarró. Oh, me salió extraño la R. Vamos a ir a ver si está el código. No está. No veo, no, no lo veo. Acá, tampoco. Acá, tampoco. Y acá. Hay un código. 12A543. No, no es. Ese es 001. Vamos a escuchar el audio. Esto es el registro sonoro del técnico de mantenimiento Adam Bernitz, fecha 10 de noviembre de 2145. He arreglado los acopladores de los escudos térmicos esta mañana sin problemas, aunque tuve otra extraña experiencia mientras estaba allá abajo. Poco después de terminar el ajuste del primer acoplador, oí claramente un susurro. Cuando fui a investigar no encontré nada. He comprobado los registros de trabajo y yo era la única persona asignada hoy a esa zona. Esto, sumado a las historias que me han contado algunos de los tipos de los laboratorios Delta, me tiene de los nervios. Realmente estoy empezando a odiar ir a la zona de mantenimiento subterráneo. La gente de ahí abajo es inquietante. Murmuran todo el rato y tienen un aspecto extraño. El lugar en general es bastante espeluznante. Siempre estoy temiendo que alguien me salte encima. He guardado mis herramientas y el modulador estropeado en el armario de almacenamiento que hay junto al ascensor de mantenimiento. Los técnicos deben usar el código 396 para acceder a ellas. Fin del registro. 396. Gracias. Ahora, nos vamos al elevador. Esperamos que cargue por un momento. Ya cargó. Bienvenido a la mazmorra, Marine. Bienvenido. El lugar menos emocionante de todo Marte. Necesito que cojas algo de blindaje y asegures tu pistola para poder pasarte por seguridad. Vale, coge tus cosas. Tenemos pistola, munición y escudo. ¡Ja! La linterna de la edición antigua. No la puedo agarrar porque yo tengo la linterna incluida en el traje. 1, 2... Excelente. Buena señal. Parece que estás destinado al centro de comunicaciones fuera de servicio. Sigue el corredor principal que atraviesa el cruce subterráneo. Luego todo recto. Tendrás una evacuación rápida. ¿Y qué mejor manera de ver la superficie marciana que correr por ella? Vale. Ya estás listo. Ah, y recuerda. Hay civiles trabajando aquí abajo. No vayas a entusiasmarte y a dispararle a alguno. No, tranquilo. No soy tan malo. No podemos entrar. No. Gracias. Igualmente. Pero por lo que he oído, no... No lo voy a poder disfrutar. Por los comentarios de que han... ¡Ay! No estoy seguro de que quieras encontrarlo. Verás, no importa. No me hagas caso. Ignora lo que digo. Oh. Si ya se te salió, cuéntalo. He hecho esto un millón de veces. No es tan difícil. ¿Por qué no arrastras tu gordo culo aquí abajo y lo haces con herida? No sé si voy a poder ayudarte con nada. Estoy un tanto ocupado. Oh. Porque me pagan para asegurarme de lo que haces. A ver... Hola, soy Gran Baston, el supervisor de servicios ambientales. La fecha es 19 de octubre. He estado oyendo una serie de alarmantes informes acerca de... Cosas inexplicables. Estar en otro planeta trabajando bajo tierra amedrenta a cualquiera. Así que es habitual tener algún informe ocasional de cosas raras. Lo que me preocupa es que el número de esos informes se ha disparado. La gente está aterrorizada, de verdad. Los rumores que estamos oyendo acerca de la experimentación en el complejo Delta no ayudan a paliar la situación. Y las fluctuaciones de corriente tampoco. Eso de que las luces palpadeen continuamente y que haya apagones de varios minutos seguidos está asustando a todo el mundo. Hago lo que puedo para supervisarlos a todos, pero siempre andamos cortos de personal. Casi todos los días tenemos a alguien que dice haberse puesto enfermo. Seguiré informando al director de la situación y grabaré los registros al respecto. Es que los tipos de mantenimiento no sois capaces de mantener funcionando ninguna de esas máquinas. Sí, pero ahora es solo que el equipo científico necesita un montón de energía. Ya vale de excusas. Haz tu trabajo y proporciona al equipo científico lo que necesiten. No importa, tenemos linterna. Oye, tú eres el tipo nuevo destinado al viejo centro de comunicaciones, ¿no? Sí. Mejor que te des prisa, colega. Este corredor no llega hasta allí. Tendrás que dar un paseo rápido afuera hasta la esclusa del centro. Eh, no te preocupes, tu traje tiene oxígeno de sobra. Tiene oxígeno de sobra. Wow. Vamos a explorar. Uy. No, no alcanza a subir. Ahí sí. Agarrar munición que encontré y oxígeno. No hay nada más, nada más. Creo que hay ahí abajo. No, nada. Vamos a buscar al científico perdido. Pero antes pescaremos blindaje de escudo. Marine, aquí el sargento Kelly tendrás que ir a paso ligero. Uf, ya. Vamos rápido. Morramos un poco. No, por favor. Tienes que ayudarme a enviar esta comunicación. Tienen que ser avisados mientras haya tiempo. No puedo dejar. No puedo. Sistemas activados. Tú no sabes lo que yo he visto. No es posible que lo entiendas o lo comprendas. Dos. El demonio es real. Lo sé. Yo construí su jaula. Estoy registrando lecturas anormales. Esto es malo. No podemos mantener esos niveles. ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¿Qué le está pasando? ¿Poseído por un demonio? No Somos amigos No me ataques No me ataques Que me queda poca vida Guardado automario No me ataques Veamos que es lo que hay por acá Bonición ¿Qué es esto? Una persona perseguida pero Transformada a zombie Listo Ya Ya Vamos a guardar la partida Porque hasta aquí Lo dejamos Hasta el momento todo bien Solo esto ha sido el comienzo Estamos jugando a nivel pesadilla Doom 3 Si les gustó suscríbanse Y hasta la siguiente partida Y hasta la siguiente partida No 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 No